Hola amigos, gracias por ver el canal, gracias a todos aquellos que se suscribieron y los que se quieren suscribir, también les agradezco. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es fundamental para la forja que es el martillo. Muchos que van a comenzar a forjar o entrar en este mundo de la cuchillería, como todos, como empezamos todos, como empecé yo, a veces por ahí no tenemos las herramientas necesarias y siempre tenemos algún martillo que ya lo teníamos o lo que sea. Y por ahí no es el martillo ideal para forja. Entonces, me pasó que por ahí cuando había comenzado tenía este martillo y era muy rectangular. Entonces, ¿qué pasaba? Generalmente al trabajador con elástico de auto, ballesta, como le dicen en otros países, primero hay que meterlo en la forja, emparejarlo, y bueno, después empecé a trabajar el cuchillo. Bueno, pero, como es en este caso, me había pasado esto. Quedaron esas marcas, que eran los bordes estos. Al martillar me marcaba el material. Bueno, lo dejé así, porque es un lindo cuchillo. Bueno, quedó rústico, pero en realidad no nos debe pasar eso. Fue un error que tuve en los comienzos, porque no lo sabía. Verdaderamente no me daba cuenta de lo que me pasaba, pero no... Que era el martillo. Entonces, lo que hice, bueno, después tenía este también, que me pasaba lo mismo. Entonces, empecé a redondearlos. Como hacen en este caso, está bien. De este lado me falta un poco, tiene como una pequeña panza que eleva. Entonces, puede causar alguna hendidura en el material. Pero este es un poco pesado. Es un poco pesado, pesa un kilo y medio. Es un poco cansador. Y ahora estoy haciendo el trabajo con flap de redondear. Cuchillos que sean un poco más livianos. Para cuando vamos a estar más o menos un tiempo considerable. Igual es un buen ejercicio. Así que no pasa nada. Pero lo ideal es un martillo 750 gramos. Depende. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Es tratar de sacarle lo que era muy rectangular, muy pronunciado. Entonces quedaba todo un borde que da como un filo prominente. Que eso marca el material. Porque el martillo no es para forja. Pero podemos lograrlo que sí lo sea. Así que hay que prestar atención a eso. A los martillos que utilicemos. Cuando no tenemos justamente un martillo que ya viene forjado. Hecho para forjar, en este caso, cuchillos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que les haya sido de alguna utilidad. Y bueno, cualquier comentario. Acá estoy para responderles. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos el próximo video. Y gracias por suscribirse y por los likes. Nos vemos la próxima semana.